Soy el director de admisiones y básicamente me encargo de que nuestro equipo salga a todo el mundo a buscar los próximos agentes de cambio para nuestra universidad. Trabajo con chicos y chicas fantásticos, no solamente los funcionarios, sino que también con estudiantes que llegan a la oficina y que trabajan con nosotros día a día y todos trabajamos por ese mismo objetivo, salir allá afuera y encontrar estos líderes de cambio. Gracias a lo que hacemos todos los días, nosotros logramos cambiar la vida a muchos jóvenes en el mundo. Eso hace que nuestro trabajo valga la pena todos los días. Encontrar a esos chicos con ese gran potencial y cómo la Earth llega a transformarlos y el gran futuro que les espera una vez que salgan allá afuera del mundo. Cuando llegué a la Earth me di cuenta que es una institución que se foca 100% en sus personas y cómo a través del trabajo que hacemos todos los días entre profesores, estudiantes y funcionarios estamos enfocados en dar un mejor futuro para el planeta en el que vivimos. Y eso para mí lo vale todo. ¡Gracias! ¡Gracias!